Capítulo 6 Neuroplasticidad. Cómo el conocimiento y la experiencia cambian y desarrollan el cerebro. Toda mutación producida mediante una nueva combinación de factores genéticos que otorga al organismo una nueva oportunidad de adaptarse a las condiciones del medio significa, ni más ni menos, que la información sobre ese entorno se ha introducido en ese sistema orgánico. La adaptación es básicamente un proceso cognitivo. Conrad Lorenz La decadencia de lo humano A lo largo de la historia, tanto los filósofos como los psicólogos y los neurólogos han intentado formular teorías sobre el aprendizaje, el comportamiento y el desarrollo de la personalidad. Desde la tabula rasa de Aristóteles, pasando por la modificación de la conducta de Skinner, hasta las recientes investigaciones que utilizan exploraciones cerebrales funcionales para estudiar el cerebro vivo, nuestro conocimiento del cerebro y de los procesos fundamentales que colaboran en su desarrollo han progresado muchísimo. En los últimos cinco años, las investigaciones en este campo de estudio se han incrementado de manera explosiva. No hemos hecho más que empezar a conocer la capacidad que tiene el cerebro para cambiar, tanto funcional como estructuralmente. Ahora sabemos que somos capaces de cambiar no sólo nuestra mentalidad, sino también el cerebro. Y podemos hacerlo a lo largo de toda nuestra vida, siempre que queramos. Evidencias de la neuroplasticidad cerebral En los capítulos anteriores hemos introducido el concepto de neuroplasticidad y parte de su terminología. Hemos hablado de las células gliales y de un tipo particular de célula glial llamada astrocito. Volvamos a estas células por un momento para descubrir cómo la ciencia ha resuelto uno de los misterios acerca del cerebro. La preponderancia de la materia blanca cerebral. Sabemos que las células gliales se encuentran en la materia blanca, pero ¿por qué su volumen es alrededor de diez veces superior que el de la materia gris? Las investigaciones han demostrado que las células gliales no sólo aumentan la velocidad de la transmisión neurológica, sino que también colaboran en la creación de conexiones sinápticas. Este proceso es crucial en el aprendizaje, la modificación de la conducta y en el almacenamiento de la memoria a largo plazo. Por esa razón, los astrocitos están llamando la atención de todos los que se dedican a la neurología. Al parecer, los astrocitos, que constituyen casi la mitad del total de células cerebrales, incrementan el número de sinapsis funcionales entre las neuronas en todo el cerebro y el sistema nervioso central. En la investigación publicada en la revista Science en 2001, el Dr. Ben Barres y sus colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en California, cultivaron y analizaron neuronas con y sin la presencia de células gliales. Estos científicos demostraron que sin las células gliales se establecían escasas sinapsis entre las neuronas normales. Más aún, las conexiones establecidas parecían ser funcionalmente inmaduras. Sin embargo, el número de sinapsis creadas se multiplicaba por 7 cuando los astrocitos estaban presentes. Este análisis evidenció sin lugar a dudas que los astrocitos son absolutamente necesarios para el mantenimiento de las conexiones sinápticas y demostró que cuando las células gliales están presentes, las conexiones neuronales están casi garantizadas. Los investigadores concluyeron, la glia puede jugar un papel importante e inesperado en la plasticidad neurológica de los adultos, esencial para el aprendizaje y la memoria. Esta investigación, al igual que ciertos estudios realizados por otros científicos, está comenzando a demostrar que los astrocitos facilitan las conexiones sinápticas durante el aprendizaje. El aprendizaje y la memoria consisten en realidad en la creación de nuevas conexiones sinápticas. Puesto que hay muchas más conexiones posibles entre neuronas que neuronas en sí, y puesto que los astrocitos siempre están presentes cuando creamos nuevos circuitos, es lógico pensar que la naturaleza nos ha otorgado tal abundancia de astrocitos para que podamos aprender a un ritmo acelerado. En esencia, lo que somos en términos del yo no es más que la suma total de nuestras conexiones sinápticas. Por tanto, cuando añadimos nuevos circuitos sinápticos al yo mediante el aprendizaje, cambiamos lo que somos literalmente. Ver con la lengua Lo que los neurólogos están descubriendo sobre el aprendizaje y su relación con la neuroplasticidad podría considerarse material de ciencia ficción. Por ejemplo, el Dr. Paul Bachirrita, neurólogo de la Universidad de Wisconsin, en Madison, está a punto de demostrar que la compartimentación cerebral puede reestructurarse por completo. Según el Dr. Bachirrita, nuestros sentidos son literalmente intercambiables. En su laboratorio de investigación de Milwaukee está enseñando a la gente a ver con la lengua mediante aparatos de retroalimentación sensitiva. Nosotros no vemos con los ojos, sino con el cerebro, afirma el Dr. Así pues, los sentidos no son más que sistemas de captación de datos que proporcionan información a nuestro cerebro. Bachirrita cree que podemos modificar las conexiones de nuestro cerebro hasta tal punto que podríamos empezar a intercambiar los órganos sensoriales que procesan la experiencia que se vive en el cerebro. La lengua tiene más receptores nerviosos táctiles que ninguna otra parte del cuerpo, a excepción de los labios. De ahí que se la denomina en ocasiones el órgano curioso. Nuestra experiencia con los problemas dentales muestra cuánto le gusta a la lengua indagar en sus territorios. En su trabajo con voluntarios con los ojos vendados, el Dr. Bachirrita conecta una videocámara a la cabeza de un sujeto. Los cables de datos de la cámara se derivan a un ordenador portátil que reduce las imágenes a 144 píxeles y envía la información mediante unos electrodos hasta una cuadrícula colocada en la lengua. Mientras las imágenes visuales se transmiten hasta la lengua de esta forma, el individuo con los ojos vendados comienza a procesar estos datos y le proporciona a su cerebro información sobre dónde están colocados los objetos de su entorno. Mediante esfuerzos repetidos y concentración, por ejemplo, la mayoría de los sujetos puede atrapar con éxito una pelota que rueda sobre la mesa hacia ellos en 9 de cada 10 ocasiones. No está mal. Cuando se daña un área del cerebro, afirma el Dr. Bachirrita, se puede enseñar a otras zonas a procesar los estímulos provenientes del órgano sensorial afectado. Uno de los sujetos, una chica de 16 años ciega desde el nacimiento, es una de las cantantes principales en el coro de su instituto. Comenzó a utilizar este aparato a fin de seguir los movimientos del director y poder seguir el compás de su cadencia. La muchacha aprendió los gestos en menos de media hora y al final llegó a ver sus movimientos desde el otro lado de la estancia. Tal vez esto no pueda compararse con la visión verdadera, pero de todas formas, ella comenzó a percibir o procesar lo que sentía con su lengua como imágenes sensitivas barra visuales en su cerebro. En otro experimento en el que trabajaba con pacientes de lepra que habían perdido toda sensibilidad táctil en sus extremidades, el Dr. Bachirrita fabricó guantes que tenían transductores en cada dedo que se conectaban con cinco puntos de la frente. Cuando estos sujetos tocaban algo, comenzaban a sentir la presión relativa en la frente. En cuestión de momentos, los sujetos fueron capaces de distinguir entre los distintos tipos de superficies y olvidaron que era su frente lo que percibía la sensación. Tanto si el cerebro se reestructura por sí mismo para reparar una ruta neural dañada, para modificar circuitos existentes o para desarrollar nuevas redes neurales, la investigación pone de manifiesto su increíble capacidad de reajustarse y readaptarse. Lo más importante para nosotros es lo siguiente. No nos hace falta sufrir una apoplejía, participar en un experimento en el que se compartimenta la lengua, tener dedos fusionados o pasar diez mil horas meditando para poder emplear la neuroplasticidad de nuestro cerebro. De hecho, lo único que tenemos que hacer es aprender y experimentar. Por supuesto, aprender y experimentar no es más que el principio. A medida que avancemos, examinaremos el papel que tienen la focalización de la atención y la práctica repetida en el desarrollo de nuevas conexiones neuronales que cambian la estructura cerebral. Por ahora, no obstante, nos concentraremos en cómo utilizar el conocimiento y la experiencia para desarrollar nuestro cerebro. Un comienzo era en el aprendizaje. Los científicos le han dado muchos enfoques al tema del aprendizaje. Nosotros nos concentraremos primero en los impulsos electroquímicos responsables de la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias y de su almacenamiento en el cerebro. Para decirlo de forma sencilla, cuando almacenamos información en nuestro cerebro para recuperarla más tarde, creamos un recuerdo. Cómo tiene lugar este proceso es algo que ha sido objeto de muchas discusiones, pero uno de los teóricos del tema nos ha presentado la explicación más plausible hasta la fecha. En la década de los 70, el Dr. Donald Ebb, un neuropsicólogo canadiense, presentó una teoría sobre el aprendizaje y la memoria basada en la naturaleza de las transmisiones sinópticas del sistema nervioso central, ver capítulo 2. De acuerdo con Ebb, aprendemos nueva información mediante la creación de nuevas conexiones sinópticas entre las neuronas. Imagina dos neuronas vecinas inactivas, también podrían ser dos agrupaciones de neuronas, que no están relacionadas de ninguna otra manera que no sea su localización. Cuando la neurona A se activa, una respuesta electroquímica recorre el cerebro, piensa en una tormenta que genera relámpagos difusos. Esto afecta a la neurona B inactiva, con lo que resulta más fácil crear una nueva conexión sinóptica entre ellas. Cuando dos neuronas adyacentes se activan al unísono en varias ocasiones, las células y las sinapsis que existen entre ellas sufren un cambio químico. Ese estado químico alterado significa que cuando una se activa, se producirá una activación más fuerte en la otra. Con el tiempo, la conexión entre ellas se hace tan fuerte que se activan de manera simultánea en una respuesta conjunta, en lugar de en una secuencia o al azar. Tienden a unirse en una relación más firme y duradera y, en el futuro, se dispararán conjuntamente con mucha más facilidad que antes. Al final, las neuronas que se activan juntas, se estructuran juntas. La figura 6-1 muestra el modelo de E. Para que esto ocurra, hace falta activar una neurona, o grupo neuronal, que ya está estructurada sinópticamente en el cerebro. Así, si una neurona está aislada e inactiva, para ella será más fácil crear una nueva conexión sináptica con el grupo de neuronas de al lado que ya están excitadas. Imagina que quieres aprender a conducir una motocicleta. Si has llevado alguna vez una bicicleta, ya tienes grupos neuronales que se estructuraron en una época anterior de tu vida, cuando aprendiste a mantener el equilibrio sobre dos ruedas. Cuando empiezas a conducir la moto, esas agrupaciones preestructuradas que aún conservan tus experiencias con el equilibrio comienzan a activarse y te hacen recordar cómo mantener el equilibrio y la dirección hacia la que debes inclinarte para girar en las esquinas. Aunque para montar en moto tendrás que aprender cómo se cambia de velocidad, cómo se frena y todas las cosas que son distintas que en la bicicleta, descubrirás que te resulta mucho más sencillo dominar la conducción que si nunca hubieras montado en bici, ya que la parte más importante de la nueva experiencia ya te resulta familiar. El principio de cuando se activan juntas, se estructuran juntas explica cómo podemos integrar nuevos conocimientos y experiencias en nuestro cerebro y, en esencia, eso es el aprendizaje. El aprendizaje es la creación de nuevas relaciones entre neuronas, y la memorización no es más que el mantenimiento activo de esas relaciones. Nos resulta más sencillo recordar, o generar un nivel mental equivalente al que teníamos cuando aprendimos, porque la próxima vez que se active la red neuronal de sinapsis se incluirán las nuevas conexiones y se dispararán juntas con más fuerza y facilidad. Los circuitos neuronales se desarrollan como resultado de la activación neuronal continua. Si la teoría de EV es cierta, es necesario poseer un conocimiento, señal fuerte, ya establecido a fin de aprender algo que nos resulta desconocido, señal débil. Debemos utilizar circuitos existentes que representan lo que nos es familiar, lo que ya hemos aprendido y estructurado sinópticamente, para aprender algo con lo que no estamos familiarizados. El aprendizaje eviano establece que es más fácil crear una nueva conexión en el cerebro mediante la activación de unos cuantos circuitos existentes, ya que una vez que estos se han activado, podremos añadir una nueva puntada al tapiz viviente de las conexiones. Lo que nos permite llevar a cabo este proceso es la asociación. Cuando aprendemos algo por asociación, recurrimos a lo que ya hemos aprendido, recordado y estructurado en el cerebro para poder añadir una nueva conexión. Cuando activamos circuitos existentes, esos circuitos estarán más estrechamente relacionados con la nueva información que intentamos aprender. Al nacer, pues, necesitamos circuitos preestructurados en nuestro cerebro para poder crear otros nuevos. De modo que, en contra de lo que afirmaba Aristóteles, no somos una tabula rasa o una tablilla en blanco sobre la que el entorno deja su huella. Ahora sabemos que las conexiones sinápticas se forman a un ritmo formidable mientras el embrión se desarrolla en el útero. Nacemos con conexiones sinápticas que encierran memorias existentes y que sirven como cimientos sobre los cuales comenzaremos a edificar nuestra vida. Pero ¿dónde se generan los recuerdos que nos permiten comenzar a aprender inmediatamente después de nacer? El factor genético, tanto a largo como a corto plazo. Como ya vimos en el capítulo 5, son las conexiones sinápticas que heredamos genéticamente, pero que se activan a través de la selección y la instrucción, las que nos permiten operar en nuestro entorno. Por ejemplo, llegamos a este mundo con una tendencia a llorar ante cualquier situación de estrés, tanto si ese estrés se debe al hambre, a la sed, al frío, al calor excesivo o a cualquier otra experiencia sensorial que tengamos. Todos los miembros sanos de nuestra especie nacen con compartimentos relativamente parecidos en el neocórtex y nuestros cerebros contienen información sobre rasgos específicos y comportamientos que todos compartimos. Estos son los rasgos genéticos universales a largo plazo, y son comunes a toda la raza humana. Otra fuente a esas conexiones neuronales con las que nacemos es, por supuesto, la herencia genética de nuestros ancestros más recientes, nuestros padres y abuelos. En consecuencia, nacemos con patrones únicos de conexiones sinápticas que se evidencian mediante ciertas predisposiciones genéticas a corto plazo que no sólo consisten en la altura, el peso o el color de los ojos y el cabello, sino también en comportamientos y aptitudes. Llevamos con nosotros parte del bagaje emocional y los atributos de nuestros antecesores. A menudo, los rasgos que les dieron problemas a nuestros padres se transmiten a la siguiente generación, y a la siguiente, esto puede darle un nuevo significado a la expresión. Los pecados del padre recaerán sobre los hijos. No nos sirve de nada, sin embargo, pensar en nuestro linaje como un círculo vicioso de malos hábitos perpetuados y cosas así. Es cierto que la manzana nunca cae muy lejos del árbol, pero eso no significa que no podamos rodar hacia otro lugar. Esa es la premisa básica de este libro, después de todo. Es cierto que nuestra memoria genética proporciona las bases para nuestra nueva vida. Tanto si se activa gracias al entorno como si es debido a algún programa genético, esta memoria comienza a construir la identidad del niño en desarrollo. Es la materia prima del yo. No obstante, la ciencia sabe ahora que nuestros genes no tienen por qué convertirse en nuestro destino. Heredamos alrededor del 50% de nuestros circuitos neuronales, pero el otro 50% lo conseguimos a través de nuestros conocimientos y experiencias. A pesar de las similitudes a largo plazo, todos somos individuos únicos. Cuando observamos el cerebro a nivel celular, más allá de los lóbulos y los compartimentos, vemos que es allí donde la neuroplasticidad nos ayuda a convertirnos en seres individuales con distintas identidades. La forma en que se estructuran estas agrupaciones neuronales y las conexiones sin ópticas específicas que las constituyen son lo que nos hace verdaderamente únicos. La teoría de Eb nos dice que el número de conexiones, el patrón que siguen estas conexiones e incluso la fuerza de esas conexiones de los circuitos neuronales son lo que explican cómo llegaremos a expresar la mente en el neocórtex de manera individual. Nuestra individualidad tan sólo está conformada en parte por aquellos que contribuyeron a crearnos con su ADN. No eres sólo un clon que sale de una cadena de montaje, ni siquiera una versión compleja de todos y cada uno de los parientes que te antecedieron en el árbol genealógico. Aunque puede que compartas algunos rasgos con tus primeros ancestros, la mayor parte de los que has heredado procede de tus padres, y fue creada, después de su nacimiento, por las experiencias que vivieron durante su vida. Además, no olvides que eres una combinación de la genética de dos personas. Tal vez el pesimismo de tu padre quede anulado por el optimismo de tu madre. Probablemente, todos nos hemos visto haciendo o diciendo algo y hemos pensado. Empiezo a actuar igual que mi padre barra madre. No sé a ti, pero a mí me puso los pelos de punta darme cuenta de eso. ¿Qué posibilidades hay de que a la larga acabes actuando igual que tus padres? Es una pregunta legítima e importante. Si nuestra percepción consciente sólo activara los circuitos neuronales de conexiones sinápticas genéticamente predeterminados, es probable que acabáramos pensando los mismos pensamientos, sintiendo los mismos sentimientos y actuando de las mismas formas que nuestros padres en las distintas etapas de nuestra vida. Esos circuitos sinópticos heredados se harían tan fuertes a causa de la activación repetida que estaríamos predispuestos por nuestras inclinaciones genéticas a tener la misma opinión que nuestro padre y nuestra madre. Si hemos heredado de nuestros ancestros la tendencia a la furia, al victimismo o a la inseguridad, porque nuestros padres han recordado, practicado y perfeccionado todos esos circuitos para producir las mismas experiencias repetidas, si esas células siguen activándose juntas, llegarán a desarrollar conexiones sinápticas más fuertes e intrincadas. Nuestra conciencia tiende a vivir en la parte del cerebro en la que esos circuitos familiares llevan las riendas. La gente opera a menudo como si sólo pudiera elegir un modo de comportarse. Todos hemos oído decir, oye, así soy yo. Eso es lo que soy. Para decirlo correctamente, según lo que sabemos ahora sobre el papel que juega a la genética, deberían decir, oye, soy yo quien ha elegido activar los circuitos que heredé de mi madre y de mi padre. Como mi cerebro tiene cualidades neuroplásticas, he desarrollado mis propias redes neurales. Pero por ahora, elijo seguir con lo que estaba ahí desde el principio. Eso es lo que soy. Después de estudiar este fenómeno, comencé a darme cuenta de que, en teoría, si no creamos conexiones sinápticas nuevas durante nuestra vida, sólo podremos utilizar las que heredamos, y eso sería expresar tan sólo nuestras predisposiciones genéticas. ¿Cómo podemos aumentar lo que nos dieron? ¿Cómo podemos aumentar los billones de posibles combinaciones, secuencias y patrones de conexiones sinápticas para actualizar el hardware de nuestro cerebro? Matemáticamente, en base a las combinaciones y permutaciones potenciales, el hecho de añadir unas cuantas conexiones sinápticas a la matriz existente implicaría la creación de muchísimos patrones y secuencias nuevas de activación. Nuestra herencia genética no es nuestro destino, tan sólo el depósito inicial de nuestro capital neurológico. A fin de desarrollarnos, y de colaborar en el desarrollo de la especie, debemos incrementar y modificar lo que recibimos en un principio. La capacidad para expresar nuestra individualidad proviene de la creación de conexiones sinápticas en respuesta al entorno y de la utilización de la plasticidad cerebral. Ambas cosas juegan un papel crucial en la creación de estas conexiones. La salida de la trampa genética. Si elegimos contar únicamente con los circuitos que heredamos, caeremos en la costumbre de ser nuestros genes. ¿Qué alternativa hay? Existen dos formas de crear nuevas conexiones sinápticas en el cerebro. La primera es aprender cosas nuevas. La segunda, vivir nuevas experiencias. Cada vez que aprendemos nuevos conocimientos, creamos una nueva conexión sináptica. Cuando vivimos una experiencia nueva, el cerebro también la registra como un patrón de circuitos neurológicos nuevo. Aprender es crear conexiones sinápticas. Recordar es mantener o fortalecer esas nuevas conexiones. Por tanto, si no aprendemos cosas y no experimentamos nada nuevo en nuestra vida, fabricaremos muy pocas conexiones sinápticas. En su mayor parte, nuestra percepción consciente se verá limitada a utilizar los circuitos neuronales iniciales procedentes de la herencia genética para generar la mente. Según el modelo D, cuando activamos una y otra vez los circuitos heredados, nos estructuramos para vivir nuestro destino genético predeterminado. Dicho de otra forma, si repetimos acciones, pensamientos, hábitos y comportamientos que nos resultan familiares, predecibles, rutinarios y automáticos, nuestro cerebro se quedará como estaba. Y si aceptamos el teorema de se activan juntas, se estructuran juntas, lo lógico es que esas conexiones se hagan mucho más fuertes mediante la activación repetida. No desarrollaremos nuestro cerebro en ningún aspecto. La vía de salida que nos permitirá escapar de nuestras inclinaciones genéticas es aprender información nueva y vivir nuevas experiencias continuamente. Así es como podemos actualizar nuestro cerebro. Evolucionar, aprender nuevos conocimientos. Es muy común que cuando adquirimos nuevos conocimientos digamos algo como, hoy he aprendido algo nuevo. ¿Qué queremos decir en realidad cuando afirmamos que sabemos o que hemos aprendido algo? Por lo general, esto significa que nos hemos visto expuestos a datos fácticos, que hemos almacenado esos datos en nuestra memoria y que podemos recuperarlos cuando sea necesario. Lo que significa a nivel neurológico es que hemos creado una serie de conexiones sinápticas en un circuito neuronal que almacena ese concepto. El mero proceso de aprender una nueva idea y almacenarla como un recuerdo deja una huella de ese pensamiento en el tejido neurológico del cerebro. A principio de la década de los 70, el psicólogo Endel Tulbin denominó memoria semántica al almacenamiento de conocimientos en el cerebro. La memoria semántica está formada por información que llegamos a conocer intelectualmente pero que no hemos experimentado. En otras palabras, podemos comprender la nueva información como concepto, pero todavía no la hemos experimentado con los sentidos. Lo que hemos aprendido ha sido vivido sólo por nuestro cerebro, no por nuestro cuerpo. Yo lo llamo método textual de crear conexiones, ya que carece de experiencias. Los recuerdos semánticos no son más que hechos registrados en el cerebro, información almacenada en forma de datos intelectuales o filosóficos. El conocimiento existe como posibilidad, no como realidad. Así pues, piensa en el aprendizaje de nuevos conocimientos como la aceptación filosófica de las experiencias aprendidas por alguna otra persona. Es la información que otro individuo ha aprendido o experimentado, pero nosotros todavía no la hemos aplicado en nuestra propia vida. La memoria semántica no es más que algo que podemos recordar. Por ejemplo, podemos leer algo sobre el concepto del déjabú. Entendemos que es la sensación que experimenta la gente cuando cree que está experimentando un suceso o un lapso de tiempo que ya han vivido. Si almacenamos esa información en la memoria mediante la creación de los circuitos neuronales que nos permiten asimilarla y recordarla, tendremos un recuerdo semántico de ese concepto. Sin embargo, cuando experimentamos esa sensación del déjabú, la definición se nos queda corta, como si no fuera una verdadera representación de la experiencia. Todos conocemos a gente que es una enciclopedia, lo que quiere decir que guarda un montón de recuerdos semánticos almacenados en su neocórtex. Sin embargo, no todos los recuerdos semánticos contienen la clase de información que podría ayudar a un concursante del programa Geoparty. Toma como ejemplo los números de teléfono. Si dos personas intercambian el número de teléfono pero ninguna de ellas tiene un papel donde apuntarlo, tendrán que almacenarlo como un recuerdo semántico al instante. No podemos experimentar un número de teléfono, así que el acto de memorizar ese número se encuentra por completo en los dominios de la memoria semántica. No obstante, confiar exclusivamente en la memoria semántica puede ponernos en peligro. A muchos de nosotros nos resulta difícil retener recuerdos semánticos durante mucho tiempo, y esa es la razón por la que este tipo de memoria se denomina memoria a corto plazo. No hemos llegado a experimentar por completo este tipo de información. Cuando alguien nos dice su número de teléfono, utilizamos nuestro sentido del oído para escuchar los dígitos, pero eso es lo único que hacemos, escuchar y después repetir. Confiamos en ese único sentido. A menudo fracasamos a la hora de crear un circuito neuronal que nos haga fácil recordar ese número minutos, horas o días después. La mayoría de los recuerdos que adquirimos de manera intelectual en forma de conocimiento se almacenan en la memoria a corto plazo. Nos sirven durante cierto tiempo, pero después se desvanecen a menos que algo o alguien nos recuerde lo que aprendimos. Clasificar lo que aprendemos Cuando concentramos nuestra atención en nuevas ideas y retenemos en la mente los fragmentos de información el tiempo suficiente, codificamos sinópticamente ese conocimiento en el neocórtex. El objetivo de esta acción es que podamos aplicar, analizar y comprender nuevos conceptos. Todo conocimiento que se aprende y se memoriza modifica los circuitos cerebrales existentes y queda catalogado en las estructuras del cerebro. Cuando leemos un libro o escuchamos una conferencia, aprendemos mediante la asociación de los nuevos datos con la información conocida. Cuando integramos este conocimiento como un nuevo pensamiento, dejamos una especie de mapa tridimensional en el cerebro. Las nuevas conexiones dendríticas creadas para procesar y almacenar el conocimiento que acabamos de aprender sirven como rutas trazadas por nuestra percepción consciente, de manera que podamos recordar esos datos en un futuro. Las redes neurales asociadas con esa información se activarán ahora en la secuencia, la combinación y el orden adecuados para recordarnos lo aprendido. Recordar es traer a la memoria, a la mente, y es nuestra percepción consciente la que incitará a esos circuitos recién formados a producir un estado mental equivalente. La plasticidad fundamental de nuestro cerebro es la que hace que todo esto sea posible. De acuerdo con el principio de se activan juntas, se estructuran juntas, se necesita rememorar para crear un recuerdo semántico. Para lograr que una nueva conexión sin óptica sea más duradera hace falta una activación repetida. Una vez que memorizamos la información, ésta toma un lugar determinado en nuestro cerebro para que la percepción consciente lo active y lo visite cuando queramos utilizar lo que hemos aprendido intelectualmente. Así, el cerebro queda estructurado geográficamente o mapeado para el registro de un pensamiento. Por ejemplo, digamos que nunca hemos tenido un perro pero estamos considerando la idea de tener un cachorro. Si leemos un libro sobre la cría de los Cocker Spaniel, podemos aprender cosas sobre la raza, su origen genético, la personalidad del perro, su esperanza de vida y cosas por el estilo. Cuando observamos las imágenes del libro, nuestros patrones sin ópticos también graban esas imágenes como recuerdos asociados con nuestros nuevos conocimientos sobre los Cocker. Mientras sigamos deseando memorizar información, cada vez que aprendamos algo nuevo sobre los Cocker Spaniel se crearán nuevos patrones de conexión en las neuronas adyacentes. Estas neuronas adyacentes pueden tener una memoria asociada limitada en cuestión de perros, ya que nunca hemos tenido ninguno, pero el cerebro se basará en cualquier experiencia o conocimiento relacionado con los perros que existan en los patrones sinápticos. En términos medianos, las señales fuertes activan las conexiones sinápticas de lo que ya sabemos acerca de los perros a fin de prepararnos para la experiencia de tener uno. Ahora ya tenemos un concepto integrado, una red neural sobre los Cocker Spaniel. Las experiencias posteriores como dueños del perro no harán más que enriquecer aún más estos circuitos neuronales. Como ya sabemos, un circuito neuronal está compuesto por millones de neuronas que se activan juntas en distintos compartimentos, módulos, sectores y regiones del cerebro. Todos ellas se asocian para formar comunidades de células nerviosas que actúan al unísono como si se tratara de un solo grupo de neuronas adyacentes asociadas a un concepto, una idea, un recuerdo, una habilidad o una costumbre en particular. Los circuitos neuronales dispersos por el cerebro se conectan a través del proceso de aprendizaje para crear un único estado mental. Desarrollando el cerebro Nuestra capacidad para adquirir conocimientos hace crecer el cerebro mediante la creación de conexiones sinápticas adicionales. En un reciente artículo publicado en el New York Times, el Dr. Anders Erikson, un profesor de psicología de la Universidad del Estado de Florida, hablaba de sus esfuerzos por descubrir qué factores determinaban si una persona era buena para una determinada tarea. Les pidió a los participantes en el estudio que escucharan una serie de números al azar, que los memorizaran y que los repitieran en el mismo orden en el que los habían oído. Tras 20 horas de entrenamiento, uno de los participantes en la prueba había mejorado su capacidad de memorización desde 7 a 20 dígitos. Después de 200 horas de entrenamiento, el sujeto era capaz de escuchar y recordar, 80 dígitos. Erikson se sorprendió al descubrir que la memoria era más un ejercicio cognitivo, de pensamiento, que intuitivo. Suponía que la genética jugaba un papel mucho más importante en la capacidad de memorización de una persona que otros factores. Las diferencias iniciales en la habilidad para memorizar que demostraron los participantes en el estudio, sin embargo, se vieron superadas por la eficacia con que cada persona codificaba la información. La práctica deliberada a la que sometió a los individuos implicaba el establecimiento de objetivos, que obtenían una recompensa inmediata, y la concentración en la técnica. Memorizar esos números era una tarea de aprendizaje puramente semántico, y la práctica, el resultado de activar de manera repetida las secuencias neurales utilizadas para almacenar los números, obtenía como resultado la mejora del rendimiento de estos individuos. El poder de la atención. El ingrediente clave a la hora de crear estas conexiones neurológicas para los datos semánticos, y para recordar esos datos, es la atención focalizada. Cuando atendemos mentalmente a aquello que estamos aprendiendo, el cerebro puede mapear la información en la que estamos concentrados. En cambio, cuando no prestamos una total atención a lo que estamos haciendo en el momento presente, nuestro cerebro activa una multitud de circuitos sinópticos que pueden distraernos de nuestro objetivo original. Sin una concentración focalizada, no se crean conexiones y no se almacenan recuerdos. En otras palabras, no creamos conexiones sin ópticas a largo plazo. Incluso hay más, cuanto mayor sea la concentración de una persona, más fuertes serán las señales que se envían a las neuronas asociadas, lo que lleva a un mayor nivel de activación. La atención origina una estimulación más elevada, que supera el umbral normal de la activación neuronal e incita a unirse a nuevos grupos de neuronas. El doctor y profesor Michael Mertenich, de San Francisco, el investigador más destacado del mundo en lo que a la plasticidad cerebral se refiere, ha observado que la creación de conexiones neurológicas en el cerebro sólo tiene lugar cuando se presta atención a un estímulo. Cualquier tipo de estímulo debería crear nuevos circuitos en el cerebro, pero si no prestamos atención o no atendemos a dicho estímulo, las neuronas jamás crearán conexiones fuertes y duraleras. Es necesario cierto grado de aplomo y prestar atención a lo que estamos haciendo para concentrar el cerebro en los datos deseados a fin de activar por completo los circuitos apropiados. Pongamos que en este mismo instante, mientras lees este capítulo, tu atención está completamente ocupada. Ahora, deja de leer por un momento y escucha los sonidos que te rodean. Mientras leías, tu atención excluía cualquier otro estímulo externo y tal vez no te dieras cuenta del zumbido del ordenador o del tic-tac del reloj. Puesto que no escuchaba ninguno de los ruidos que se oyen a nuestro alrededor, nuestro cerebro no necesitaba establecer más conexiones sinápticas que las que la atención mantenía activas. El hecho de prestar atención, o de utilizar la concentración focalizada, nos permite crear recuerdos a largo plazo. Y así, creamos un aprendizaje más efectivo. Evolucionar, vivir nuevas experiencias. Además del aprendizaje, otra manera de crear circuitos sinópticos en el neocórtex es experimentar. Las experiencias enriquecen el cerebro y, por esa misma razón, fortalecen las conexiones sinápticas y las hacen más duraleras. Es posible que hayas escuchado eso de que la experiencia es el mejor de los maestros. Lo más probable es que quienquiera que acuñase a Tazase no tuviera los mismos conocimientos sobre fisiología y química cerebral de los que disponemos ahora, pero la expresión tiene más de cierto de lo que parece a primera vista. Si el objetivo del aprendizaje es poder recordar la información tiempo después, entonces la experiencia, mediante la formación de recuerdos episodicos asociados con la información conocida y asimilada en el neocórtex, consigue ese objetivo por nosotros. El psicólogo de la Universidad de Toronto Endel Tulbin va denominado a este tipo de aprendizaje memoria episodica, ya que este tipo de memoria se basa en nuestras experiencias personales. Según este psicólogo, es más probable que los sucesos que experimentamos en relación con gente y cosas situadas en lugares y momentos específicos, se almacenen como recuerdos a largo plazo. Afirma que, al contrario que los hechos o la información intelectuales, la memoria episodica involucra tanto el cuerpo y los sentidos como la mente. Requiere nuestra participación total. Los recuerdos episodicos son nuestra forma de aprender de las experiencias. Por ejemplo, podemos asociar conscientemente el recuerdo de un momento y un lugar con una persona o una cosa, o cualquier combinación de los mismos. Estos patrones de experiencia están por tanto grabados en el marco neurológico del neocórtex. El cerebro almacena estos recuerdos episodicos de forma diferente, a través de un proceso neurológico distinto que el de los recuerdos semánticos. Nos resulta mucho más fácil almacenar nuestras experiencias sensoriales en la memoria a largo plazo que los recuerdos semánticos. No me hace falta más que un mínimo estímulo para recordar a Brian M., que se sentaba a mi lado en la clase de química, y su manía de retorcerse ese cabello rubio y rizado con el lápiz. Recuerdo también el suave olor sulfuroso, vestigio de algún experimento y los modelos atómicos, fabricados con palillos y bolas de poliestireno, que colgaban de los tubos fluorescentes. Y cómo iba a olvidar esa vez en la que la puntuación de Bobbio en uno de esos test de escantrón no logró derribar al mono el número de la curva graduada que nuestro malévolo y cruel profesor de química, el señor A., le asignaba arbitrariamente a un mano pintado dentro de un círculo. Cómo odiaba esos agonizantes momentos en los que esperaba, sentado en aquel taburete de madera y metal, a que el señor A. anunciara mi puntuación en voz alta. Cómo podrás suponer por este ejemplo, aun cuando han pasado muchos años desde que abandoné la clase de química del instituto, todavía recuerdo muchas de las cosas que ocurrían allí, he acortado los nombres para proteger a los inocentes y a los no tan inocentes. ¿A qué se debe esto? La clave está en ese miedo, que me retorcía las entrañas y me hacía apretar los dientes, que experimentaba cada vez que el señor A. leía los resultados de las pruebas. Cuando asociamos un recuerdo con una emoción fuerte, creamos un recuerdo a más largo plazo que si nos limitamos a estudiar un hecho y lo almacenamos semánticamente. En realidad, la química, la bioquímica de la función neuronal, es en parte responsable de aquellos recuerdos que están almacenados a largo plazo. Gracias a nuestros cinco sentidos, registramos todos los datos procedentes de nuestras experiencias en el entramado sinóptico del cerebro. Los sentidos proporcionan la materia prima que nos permite formar recuerdos episodicos. Si el conocimiento alimenta a la mente a través del cerebro, entonces la experiencia alimenta a la mente a través del cuerpo. Cuando estamos inmersos en una nueva experiencia, todos nuestros sentidos se involucran en el suceso. Lo que vemos, olemos, oímos, saboreamos, tocamos o sentimos envía hasta el cerebro estímulos sensoriales sincronizados a través de las cinco rutas diferentes a la vez. Cuando esos datos llegan al cerebro, la jungla de neuronas se activa y se reorganiza, y se produce una enorme liberación de neurotransmisores, tanto en el espacio sinóptico como en otras regiones cerebrales. Los nuevos patrones sinópticos neurológicos comienzan a moldear el cerebro para mapear esa experiencia como nuevos recuerdos en forma de redes neuronales. La liberación de las distintas sustancias químicas provoca sentimientos específicos y, en consecuencia, el resultado final de cada experiencia es un sentimiento o una emoción. Los sentimientos son recuerdos químicos. Por tanto, podemos recordar mejor las experiencias porque recordamos cómo nos sentíamos. Así pues, tanto si recordamos el pesar que nos provocaba esperar a que nuestro padre llegara del trabajo porque habíamos tenido problemas en el colegio, como el placer de la merienda donde conocimos a la que se convertiría en nuestra pareja, esas sensaciones y emociones asociadas a los sucesos pasados son las que otorgan al recuerdo un sello químico particular que llamamos sentimiento. La combinación de lo que experimentamos con lo que sentimos origina de forma natural recuerdos duraderos que se graban en nuestro interior. Esa es la razón por la que la mayoría de nosotros recordamos con exactitud dónde estábamos cuando nos enteramos de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y en el Pentágono. Recordamos muchas cosas sobre ese día porque recordamos cómo nos sentimos. La experiencia trae consigo una impactante batería de sentimientos asociados al recuerdo de personas, cosas, es momento de nuestra vida, y el lugar en particular donde vimos o escuchamos las noticias. Los sentimientos son lo que nos permite grabar nuestras experiencias sensoriales a través de nuestro sistema de circuitos neurológicos y la química cerebral. Cuando recordamos una experiencia, sentimos exactamente lo mismo que sentimos en aquel momento. Cuando activamos, ya sea consciente o inconscientemente, los circuitos neuronales asociados a una experiencia, o recuerdo, esos circuitos que activamos crean las mismas sustancias químicas en el cerebro. Y estas sustancias químicas generan una respuesta en el cuerpo. Como consecuencia, cuando recreamos un recuerdo, reproducimos el mismo sentimiento corporal asociado con el suceso inicial. Así pues, el cuerpo experimentará lo que quedó grabado neuroquímicamente en el cerebro como un sentimiento. Los recuerdos episodicos se rememoran como sentimientos, y los sentimientos siempre están relacionados con experiencias. Los recuerdos episodicos tienen un sentimiento correspondiente que está asociado a todo lo que nuestros sentidos puedan captar en nuestro entorno. Tulbind afirmó que sólo hay un puñado de elementos conocidos en nuestro mundo exterior. Y puesto que nuestras experiencias sensoriales involucran todo aquello conocido, nombres u objetos, como los llamó él, que nos resulta familiar, incluyen sucesos relacionados con gente y con cosas, en lugares y épocas específicos. Los recuerdos episodicos siempre relacionan a una persona con un lugar, una cosa con un suceso acaecido en un momento específico, o a una persona con una etapa de nuestra vida, por titar unos cuantos. Tulbind resaltó que esos recuerdos autobiográficos están basados en nuestra experiencia perceptiva y sensorial del entorno, y que se almacenan y se recuperan de forma diferente que los recuerdos semánticos. Casi todo lo que aprendemos, experimentamos y recordamos está asociado a una multitud de datos y sentimientos almacenados en nuestro neocórtex. A ver si la siguiente experiencia te resulta familiar. Vas conduciendo y cuando comienza a sonar una canción en la radio, recuerdas la letra y comienzas a cantar en voz alta. Después empiezas a pensar en un antiguo amor con el que pasaste cierta época de tu vida. Y más tarde te echas a reír cuando recuerdas las discusiones medio en broma que mantenía y sobre si tu grupo favorito era genial o solo pretencioso en extremo. Después te echas a llorar al pensar en el gato abandonado que adoptaste y si en cómo su súbita desaparición pareció pronosticar el fin de vuestra relación. Otras emociones y experiencias empiezan a rondarte la cabeza y se te viene a la mente el recuerdo de sucesos relacionados con otra gente y otras cosas, en lugares y momentos específicos, y todo por una canción que ha despertado un recuerdo de una experiencia anterior. Demos un paso más allá para ilustrar cómo los recuerdos episodicos consiguen crear tan intrincados patrones neuronales. Imagina que ves a una chica por primera vez en una fiesta, mientras visitas a una amiga en Nueva York. La mujer de ojos verdes se acerca a ti con ese bonito cabello rizado, una sonrisa radiante y unos dientes blanquísimos. Tu cerebro comienza a registrar esa información visual porque prestas atención a todos esos estímulos. Después te das cuenta de que se parece a una amiga del instituto y, de inmediato, asocias el recuerdo de esa amiga con la imagen de esta persona a la que acabas de conocer. A continuación, ella te dice con una voz melodiosa que se llama Diana y que es cantante en Broadway. Como resultado de este simple encuentro, tu cerebro asocia lo que ves, la apariencia física de Diana, con lo que oyes, la hermosa voz y el nombre de Diana. Al mismo tiempo, tu cerebro relaciona la imagen visual de Diana con el recuerdo de tu antigua compañera de clase. Acto seguido, la mujer te ofrece la mano. Su piel es suave, pero te estrecha la mano con fuerza y decisión. En esta ocasión, las rutas sensoriales de tu cerebro se involucran más aún con la experiencia. El firme apretón de manos conecta con el recuerdo de tu amiga del instituto, lo que a su vez conecta con el nombre Diana, que ahora conecta con el sonido de su voz. Sin embargo, lo que sucede a continuación asegura que la experiencia será memorable. Cuando ella sonríe y te mira a los ojos, tu corazón empieza a latir a toda prisa. Sientes algo. Cuando se inclina hacia ti para preguntarte si te encuentras bien, te das cuenta de que huele a jazmín, tu perfume favorito. Mientras tratas de recuperar la compostura y te aclaras la garganta, ella estira el brazo para coger una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasa por allí a fin de ayudarte. También coge una copa para ella y brinda a tu salud. Tú das un buen trago del peor champán que has probado en tu vida. Ahora, todos tus sentidos están involucrados en la experiencia. La nueva experiencia con esta persona está comenzando a estructurar una nueva y memorable red neuronal. Todos tus sentidos han reunido la materia prima suficiente para asociar lo que has visto, con lo que has oído, con lo que has tocado, con lo que has sentido a nivel sensual, con el olor agradable que has percibido y con el insoportable sabor del champán. Y todos estos estímulos sensoriales se han conectado a un circuito neuronal que ya estaba estructurado en tu red sinóptica. Los recuerdos episodicos de alguien de tu pasado. En consecuencia, tienes sentimientos memorables relacionados con este suceso. Ahora pongamos que pasa un año. No has vuelto a ver a Diana después de aquel encuentro y no sabes nada de ella desde entonces. Tu amiga de Nueva York te llama por teléfono y mientras habláis, menciona de Diana. Tú haces una pausa y piensas en voz alta. Diana, Diana, y tu amiga dice. Ya sabes, pelo rizado, sonrisa bonita. Lo recuerdas todo de golpe. Sí, en la fiesta de Manhattan de 1999, ojos verdes, firme apretón de manos, alta y esbelta, con perfume de jazmín, voz dulce y champán asqueroso, la recuerdo. No has necesitado más que unos cuantos estímulos asociativos para activar las conexiones neurológicas anteriores y, una vez activadas, eres capaz de recordar la experiencia. Cerrar el trato con una emoción. En un experimento, se les pidió a dos grupos no relacionados de personas que vieran una serie de películas. Al grupo Control se le permitió ver las funciones sin restricciones. Al segundo grupo se le pidió que observaran las películas sin responder emocional o sensorialmente. Al final del experimento, se les solicitó a ambos grupos que respondieran una serie de preguntas destinadas a evaluar su memoria. Todos los miembros del grupo Control, que habían experimentado emociones en respuesta a los estímulos de las películas, recordaban muchos de los detalles de los largometrajes. El otro grupo, al que se le había pedido que observara las películas de manera distante, demostró que sus recuerdos de los sucesos acaecidos eran mucho menores. Estos descubrimientos sugieren que en el primer grupo, los estímulos procedentes del entorno, la película, reforzaron las conexiones de los circuitos neuronales del encéfalo, como si las experiencias sensoriales hubiesen captado la completa atención del cerebro. Al parecer, los neurotransmisores adicionales que fabricó el cerebro en respuesta a la reacción emocional activaron y estimularon aún más dichos circuitos para que se dispararan con mayor intensidad. Un incremento en la capacidad de activar circuitos sin ópticos logra una mejor memoria. La importancia de la memoria episodica. Nuestro éxito evolutivo está basado en nuestra capacidad para aprender de las experiencias y para adaptar, cambiar o modificar nuestro comportamiento cuando se nos presenta de nuevo una oportunidad similar. Lo que aprendemos a través de la experiencia moldea el suave tejido neuroplástico del cerebro. Por ejemplo, los científicos aislaron ratas de laboratorio en tres entornos diferentes. En el primer entorno, la rata estaba en una estancia incomunicada, sin interactuar con otras ratas, con estímulos limitados y escasez de comida y agua. En el segundo entorno, la rata se encontraba en una jaula de laboratorio normal, con una rueda y otras dos ratas. El tercer entorno era un medio enriquecido, donde las ratas estaban con algunos hermanos y parte de su descendencia, y donde tenían acceso a muchos juegos. Los tres grupos vivieron en estos entornos durante meses. Al final del experimento, se extirpó quirúrgicamente el cerebro a las ratas para examinarlo en el microscopio. Cuando los científicos evaluaron a las ratas del medio enriquecido, descubrieron que el cerebro de estos roedores era de un tamaño bastante mayor que el de las ratas de los grupos control y que mostraba un incremento cuantificable en la cantidad de neurotransmisores, que era directamente proporcional al número de conexiones sinápticas. Por tanto, los medios enriquecidos hacen exactamente eso. Enriquecen el desarrollo de las neuronas y de sus conexiones en la corteza cerebral a través del aumento de las experiencias cerebrales. Curiosamente, las ratas del medio enriquecido también tenían menos grasa corporal y vivieron durante más tiempo. En un examen más a fondo de los cerebros de las ratas del medio enriquecido, los científicos observaron que había un incremento en el número de espinas dendríticas, los puntos de conexión con otras células nerviosas. La figura 6-2 muestra las espinas dendríticas de una neurona. Lo mismo puede aplicarse a los seres humanos que creamos conexiones sinápticas adicionales en respuesta a nuevos estímulos del entorno. De hecho, mientras creamos sinapsis mediante estas experiencias nuevas y mejoradas, el potencial de crecimiento cerebral aumenta de manera exponencial, ya que comenzamos con una base de corteza cerebral mucho mayor. El mayor volumen cerebral permite tener un número de neuronas mucho mayor, lo que equivale a un mayor número potencial de conexiones y a una mayor capacidad para aprender. Las experiencias nuevas crean nuevas rutas en el mapa de la corteza cerebral que darán lugar a recuerdos más fuertes y duraderos. Y cuanto más rica sea la nueva experiencia, o más experto se haga el cerebro en una única cosa, más circuitos neuronales se interconectarán, modificarán y desarrollarán. El conocimiento y la experiencia unidos. 6,022x1023. Este es el número de abogadro. Ni siquiera he tenido que mirarlo. Sé incluso que su nombre, número de abogadro, no es más que el nombre honorífico que se le da al número de átomos o moléculas que hay en un mol de cualquier sustancia química. Además de aprenderlo en la clase de química del señor A, también lo estudié en las clases de química de la facultad y del doctorado. No utilizo ese número todos los días, a decir verdad, no he vuelto a utilizarlo nunca, pero está grabado en un circuito neuronal junto al señor A, Brian M, Bobbio y ese maldito test del mono. Sin embargo, hay algo más que la emoción ligada a esta información. Utilicé el número 6,022x1023 en unas cuantas ocasiones durante mi época de estudiante. La combinación de la experiencia con las emociones relacionadas y la repetición fue crucial a la hora de fijar este concepto en el blando tejido de mi cerebro. Así pues, el conocimiento es a menudo el precursor de la experiencia. Esta es la verdadera base de la educación formal. Muchas veces pasamos de las enseñanzas impartidas en las aulas al campo de experiencia, tanto si estudiamos para ser enfermeros, instaladores de aire acondicionado o sistemas de calefacción, mecánicos así como para cualquier otro trabajo. Esta idea sobre la instrucción y la práctica está avalada por sólidos principios pedagógicos. Tenemos que leer y estudiar un montón de información para poder transformar el conocimiento en memoria habitual que nos permita saber cómo y por qué llevaremos a cabo ciertos procedimientos. La forma en que aplicamos este conocimiento es cosa de la memoria semántica, que nos permite prepararnos para reforzarlo como memoria episodica. Los datos intelectuales aprendidos que hemos almacenado a lo largo del tiempo, en forma de centenares de miles de circuitos neuronales, pueden activarse de otra manera. Personalizar y poner en práctica lo que aprendemos intelectualmente refuerza esos circuitos semánticos y crea recuerdos a largo plazo a partir de nuestras nuevas experiencias. Los circuitos cerebrales semánticos están en su lugar, esperando a que los utilicemos. Podemos apoyarnos en la información almacenada en nuestro cerebro porque ya sabemos lo que debemos hacer para obtener resultados específicos. Si no hubiera circuitos presentes para ninguna de las capacidades mencionadas, es posible que no supiéramos qué hacer en ciertas ocasiones. Aprendemos conocimientos para poder demostrar lo que hemos aprendido. Adquirir nuevos conocimientos nos prepara para nuevas experiencias, y cuantos más conocimientos tengamos, mejor preparados estaremos. El conocimiento y la experiencia trabajan de la mano para crear mejores y más perfeccionadas conexiones en nuestro cerebro. Aunque un sistema externo podría añadir nuevos circuitos a nuestra computadora, sólo el cerebro puede crear patrones de estructuración nuevos para sí mismo. Toda esa información que aprendemos y memorizamos es absolutamente necesaria para prepararnos para la experiencia de ser enfermeros o instaladores. El paso siguiente es dedicarse a la experiencia práctica. Necesitamos aplicar, demostrar y personalizar la información a fin de que nuestro cerebro pueda procesar lo que hemos aprendido y crear conexiones sin ópticas más completas. Así es como desarrollamos nuestro intelecto y nuestro cerebro. Cuando involucramos nuestro cuerpo en estas nuevas experiencias de aplicación práctica, las cinco rutas de nuestros sentidos envían respuestas que refuerzan los circuitos cerebrales iniciales, creados a base de memorizar un montón de datos intelectuales. De esta forma, los recuerdos episodicos comienzan a diseñar la estructura de nuevas conexiones neurológicas. Los recuerdos que creamos están asociados con lo que experimentamos a través de nuestros sentidos mediante la interacción con distintas personas y cosas en lugares y momentos diferentes. Cuando recordamos cómo hacer ciertas cosas, podremos hacerlas mejor o incluso de forma diferente la próxima vez que nos encontremos en una situación similar. Por ejemplo, recuerdas el tratamiento de la úlcera duodenal porque te acuerdas de ese hombre, persona, de Noruguay, lugar, a quien conociste en las navidades de 1999, momento, y él parecía sufrir tanto que nunca olvidarás la medicación específica, cosa, que lo aliviaba. Así pues, tu experiencia enriqueció lo que habías aprendido en clase. El conocimiento sin experiencia es filosofía, y la experiencia sin conocimiento es ignorancia. La interacción entre los dos genera la sabiduría. Montar en bicicleta. Aprender cómo se hace. Imagina que el año pasado te sentaste en el sofá masticando barritas energéticas mientras contemplabas a los ciclistas del Tour de Francia. Se trata de una carrera agotadora, de manera que todas esas calorías extra te parecían necesarias. Sin embargo, al final de los 22 días que dura la carrera, comenzaste a notar que la ropa te quedaba demasiado ajustada. Te decides a practicar ese deporte. El problema es que jamás aprendiste a montar en bicicleta. ¿Qué hacer en una situación así? Lees un libro sobre ciclismo. Mediante este procedimiento, aprendes información semántica sobre los distintos tipos de bicicleta, las técnicas de pedaleo, de mantenimiento y reparación. Aprendes incluso lo que es ese extraño concepto del equilibrio. Si estudias con diligencia la información, ésta se almacenará como memoria intelectual en el cerebro y creará nuevas conexiones sin ópticas en forma de recuerdos semánticos. Después comienzas a ver vídeos de Lance Armstrong. Al final, le pides consejo a tu hermano. Mientras observas la demostración de sus capacidades, tu cerebro concentra toda su atención a fin de que puedas recordar sus enseñanzas cuando te llegue el turno de probar suerte. Todos estos datos diferentes se almacenan ahora en forma de patrones sin ópticos de ideas comprendidas. La información que has aprendido sobre el arte de montar en bicicleta todavía se basa en la experiencia de otra persona y, por tanto, todo lo que has aprendido hasta ahora no es más que filosofía para ti. No obstante, tu cerebro ya está cartografiado y preparado para esta nueva experiencia. Cuantos más conocimientos hayas adquirido, más preparado estarás. La experiencia de montar en bicicleta. Aplicar lo que has aprendido. Cuando te subes a la bicicleta y comienzas a conducirla, tienes nuevas experiencias. Puedes experimentar lo que es caerse, mantener el equilibrio, pedalear, cambiar de marcha e incluso ir sin manos. Puedes notar el dolor cuando te caes y te despellejas la rodilla o cuando pedaleas cuesta arriba durante 30 minutos. Puedes experimentar la sensación de alivio que se siente cuando llegas a la cima de la colina y comienzas a acelerar en la bajada. Durante todas estas experiencias, tus sentidos envían enormes cantidades de información procedente de tu cuerpo y del medio hasta el cerebro, que registra esas nuevas experiencias como recuerdos episodicos. Todas estas vivencias son codificadas neurológica y químicamente por los sentidos, y ahora tienes sentimientos asociados con el acto de montar en bici. La cascada creciente de sustancias químicas liberada por la experiencia sensorial de montar en bicicleta por primera vez crea una nueva emoción, y ese sentimiento refuerza el recuerdo. En cada situación, cada vez que se presente la oportunidad, confiarás en lo que has aprendido semánticamente y cartografiado en tu neocórtex durante el período de estudio como fuente de conocimiento para situaciones nuevas o desconocidas. El proceso de interactuar tridimensionalmente con tu cuerpo en el entorno integra todo tu conocimiento textual con una experiencia sensorial y emocional. Cuanto más practiques el ciclismo con tu cuerpo, más sinapsis se reforzarán, ya que habrá una multitud de neurotransmisores que activarán con más fuerza esas conexiones. Tu percepción consciente ya puede activar todos los circuitos neuronales de conexiones sin ópticas asociados con el pedaleo de vehículos de dos ruedas, generar el recuerdo y comprender cómo se conduce una bicicleta. Todo lo que has aprendido y registrado como nuevos conocimientos, además de las nuevas experiencias, ya está disponible. Has desarrollado tu cerebro. Si quieres pedalear de nuevo, recordar cómo se hace sólo requerirá la reactivación de esos circuitos neuronales del conocimiento y la experiencia. De la experiencia y el conocimiento a la sabiduría. El intelecto es el conocimiento aprendido, y la sabiduría el conocimiento experimentado. Sólo podemos comprender el concepto de sabiduría cuando conectamos una experiencia sensorial con un recuerdo episodico. La sabiduría se consigue cuando vivimos una experiencia que podemos comprender en su más amplio significado, ya que la hemos vivido y hemos aprendido de la novedad de esa experiencia. Es una de las cosas más importantes que aprendir a las enseñanzas de Ramta, ver capítulo L. Él siempre insta a sus alumnos a aplicar la filosofía a la experiencia para conseguir la sabiduría a partir de esta última. Esta idea es la que podemos atribuir a la evolución. La figura 6, 3 muestra la progresión desde el conocimiento a la evolución. Descriptivo de figura 6, 3. Conocimiento, lleva a experiencia, que lleva a emoción, que lleva a comprensión, que lleva a sabiduría, que lleva a evolución que nos devuelve a conocimiento. Figura 6, 3. Este esquema es una interpretación de la evolución de los seres humanos. El conocimiento es el precursor de la experiencia. Cuando aprendemos nueva información y aplicamos lo que hemos aprendido modificando nuestro comportamiento, creamos una experiencia nueva y más rica. Puesto que las emociones son la consecuencia final de las experiencias, el resultado de nuestras acciones deliberadas debería generar nuevas experiencias con nuevas emociones asociadas. Cuando comprendemos de manera consciente cómo creamos esas nuevas experiencias basadas en el recuerdo de lo que hemos hecho y aprendido, nos adentramos en la sabiduría. La sabiduría es la comprensión consciente de nuestra capacidad para crear cualquier experiencia a voluntad. La sabiduría también puede adquirirse tras aprender de una experiencia desagradable si comprendemos qué fue lo que hicimos para conseguir ese resultado a fin de no volver a repetirlo más. La evolución es la sabiduría que conlleva la comprensión de los sentimientos que hemos creado, y está basada en lo que hemos aprendido, demostrado y experimentado. El conocimiento, pues, puede describirse como las experiencias conocidas de alguien y la sabiduría que esa persona es capaz de comunicar. Cuando tomamos los conocimientos semánticos que alguien ha comprendido y comunicado y los interiorizamos por medio del análisis, la reflexión, la contemplación y la valoración propia, comenzamos a crear conexiones sinópticas en el cerebro. Estas conexiones recién estructuradas formarán una red de tejidos neurológicos que sólo esperan ser activados mediante la experiencia de vivir con ese nuevo conocimiento. Una vez que seamos capaces de tomar esa información intelectual y personalizarla mediante la demostración en nuestro entorno de lo que hemos aprendido, mediante la modificación de nuestro comportamiento, tendremos un verdadero ejemplo de lo que es una nueva experiencia que genera nuevas emociones y una nueva sabiduría. La experiencia como maestra No siempre podemos aprender primero y experimentar después. Recuerdo que de niño traté de convencer a mi hermano de que no necesitábamos recibir lecciones antes de esquiar por primera vez. Le dije que lo único que debíamos hacer era mantener los esquís juntos e impulsarnos con los bastones lo más rápido que pudiéramos y tantas veces como nos fuera posible para poder bajar la montaña sin torcernos. Mis instrucciones no duraron más de dos minutos, y le dije que se asegurara de permanecer agachado hasta que llegáramos al final. Como podrás imaginar, el día estuvo lleno de sorpresas desagradables. En cuestión de momentos, mientras bajábamos la pendiente para expertos, hasta donde sabíamos, un Black Diamond solo significaba algo en el póker, nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de cómo parar. Y eso solo fue el principio. No teníamos ni idea de que había detalles que debíamos haber considerado antes de empezar, detalles como los giros rápidos, los precipicios, los árboles, las zonas de hielo, los telesquíes para subir y bajar, la ropa apropiada, las condiciones climáticas y los demás esquiadores. Estábamos inmersos en una nueva experiencia sobre la que no teníamos ningún conocimiento en absoluto. Carecíamos de toda la arquitectura neurológica y de las conexiones sinópticas que otros esquiadores habían creado mediante la instrucción y el aprendizaje adecuados. Todas las lecciones que aprendimos ese día fueron a través de la experiencia, pero la mayoría se vieron facilitadas por las rutas sensoriales del dolor, el frío y el cansancio extenuante. Al día siguiente, empezamos a tomar lecciones de esquí. Aprendizaje. La ley de la asociación. Por suerte para mi hermano y para mí, el instructor que nos enseñó el segundo día era sabio. Nos preguntó si sabíamos cómo montar en bicicleta, si sabíamos montar en monopatín y si habíamos esquiado sobre agua alguna vez. Aunque en aquel entonces no me di cuenta de ello, él estaba utilizando la ley de la asociación para ayudarnos a aprender una nueva habilidad. Yo ya he utilizado esta ley para ayudarte a aprender. Cuando dije que una célula nerviosa se parece a un roble, hice referencia a algo familiar. De inmediato, tu cerebro buscó entre todos los conocimientos y experiencias almacenados para elegir la información que encajara. Nuestro cerebro hace esto también y tan a menudo que deja el motor de búsqueda de Google a la altura de un viejo fichero de la biblioteca de la facultad o la búsqueda en una de las estanterías. Bueno, acabo de hacerlo otra vez. He asociado algo que tal vez hayas experimentado, una búsqueda a la antigua usanza en una biblioteca, con otra cosa, el cerebro, mientras hacía referencia a una tercera, una búsqueda en Google. La forma en la que aprendemos y memorizamos la información mediante la ley de la asociación vincula las neuronas entre sí para crear conexiones más fuertes. La teoría de EVE explica cómo tiene lugar el aprendizaje asociativo. Cuando las entradas débiles, información nueva que tratamos de aprender, y las entradas fuertes, información conocida y familiar que ya está estructurada en forma de red neural, se activan a un mismo tiempo, la conexión más débil se verá fortalecida por la activación de la conexión fuerte. Cuando aprendemos, utilizamos recuerdos pasados y experiencias previas, cosas que ya sabemos, conexiones sinópticas estructuradas, a fin de construir o extrapolar un nuevo concepto. Si estamos aprendiendo cierta información nueva pero no tenemos la menor idea de qué significa una palabra es porque no la hemos aprendido. No tenemos un circuito sinóptico relacionado con esa información. Sin embargo, podemos asociar otra información relativa a esa nueva palabra por medio de otras redes neurales y, al hacerlo, activaremos los suficientes circuitos vecinos como para conseguir que un buen grupo de neuronas se disparen eléctricamente. Una vez que están excitadas, podemos añadir esa nueva palabra mediante la creación de una conexión sináptica adicional en el conjunto de circuitos que ya se han disparado. Recuerda que es más fácil crear una nueva conexión en los circuitos que ya están excitados. Por ejemplo, si yo menciono la palabra martillo, es posible que tú generes una señal débil de activación sináptica, ya que no sabes a qué me refiero. ¿Pero qué ocurriría si te digo que con martillo me refiero al huesecillo del oído que tiene forma de palillo de tambor? ¿Qué pasaría si te explico que cuando las ondas sonoras hacen vibrar el timpano a la manera de las ondas creadas por un guijarro que se arroja a un lado, el tambor vibra y mueve el palillo, que a su vez transmite el impulso de las ondas hasta el cerebro para que éste lo interprete? Según el modelo de E, esas explicaciones no harían más que activar los circuitos existentes de tu cerebro. Los conceptos de martillo, hueso, tambor, ondas y oído son señales fuertes, porque ya están estructurados y, por tanto, tu cerebro puede disparar esos circuitos neuronales. He creado un nivel mental relacionado con toda esa información cartografiada, lo que te permite crear una nueva conexión en ese circuito neuronal activado. Por decirlo de manera simple, gracias a la ley de la asociación, utilizamos lo que ya sabemos para comprender lo que no sabemos. Utilizamos circuitos cerebrales existentes para establecer nuevos circuitos. Echa un vistazo a la figura 6-4 a fin de entender mejor cómo aprendemos mediante la asociación para crear un nuevo estado mental. Un concepto que nos resulta por completo desconocido puede integrarse con facilidad en nuestros circuitos neuronales preexistentes si utilizamos la ley de la asociación. He aquí un ejemplo de la vida real. Con 60 y muchos años, J.M. tuvo que aprender a utilizar un ordenador por primera vez. Como voluntario en su programa local de protección de menores, debía ejercer como abogado defensor para niños que sufrían abusos y negligencias. Cada seis meses, debía enviar un correo electrónico para informar al tribunal acerca de cómo les iba a los niños con su familia de acogida y en el colegio, e incluir sus propias recomendaciones acerca de lo que el niño podría necesitar. J.M. debía guardar todos los informes previos para futuras referencias. Su esposa Elaine también se hizo voluntaria en el mismo programa, y tenía sus propios clientes y su propio grupo de archivos en el ordenador. El problema era que la pareja no sabía nada en absoluto sobre cómo se crean y se manejan archivos en el ordenador. No lograban entender cómo se grababan los informes originales como plantillas ni cómo utilizar el comando guardar como para duplicar informes que podrían actualizar de forma segura. Ni siquiera sabían cómo mantener los archivos de él separados de los de ella. Consultaron muchos manuales prácticos de informática y probaron muchas veces para tratar de entender estos procedimientos, pero siguieron bloqueados. En otras palabras, no fueron capaces de activar un hardware existente en su cerebro con el que relacionar los nuevos datos. Cuando J.M. pidieron ayuda a una experta en informática, mi amiga Sara, ella utilizó la ley de la asociación y unos cuantos materiales de oficina para explicarles el concepto de la administración de archivos en el ordenador con palabras que estos antiguos empresarios pudieran entender. Comenzó comparando el explorador de Windows con un archivador de oficina y la carpeta de mis documentos con un cajón de ese archivador. Creó carpetas de archivos que llamó archivos de J.M. y archivos de Elaine, y le dijo a la pareja que pensaran en ellos como carpetas colgantes para cada uno de ellos. Dentro de los archivos de J.M. creó una carpeta con el nombre de cada uno de los jóvenes clientes de J.M. y las comparó con los archivadores de papel de estraza. Después, puesto que el conocimiento combinado con la experiencia es la mejor forma de aprender, le pidió a Elaine que llevara a cabo el mismo procedimiento en el ordenador con sus clientes. Lo más importante es que Sara utilizó la asociación para demostrar las diferencias entre los comandos guardar y guardar como. Escribió en una hoja de papel plantilla de informes para J.M. con unas líneas para el nombre del niño y la fecha, y después la guardó mediante el simple hecho de introducirla en una carpeta colgante de verdad. Rotuló unos cuantos archivadores de papel de estraza con los nombres de pila de los clientes de J.M. A continuación, cogió la página de plantilla, la fotocopió mientras decía, guardar como, y le pidió a J.M. que cogiera la copia y la etiquetara con el nombre de un niño antes de guardarla en el archivador de estraza correspondiente. Después, hizo que J.M. guardara la plantilla original de nuevo en la carpeta colgante. Fue entonces cuando J.M. y Elaine vieron por fin la luz. Por turnos, realizaron los mismos procedimientos en el ordenador. Ni siquiera necesitaron una demostración física del manejo de cortar y pegar para separar los archivos mezclados de cada uno y colocarlos en las carpetas adecuadas. La asociación del misterioso funcionamiento de su ordenador con procedimientos de oficina corrientes y rutinarios que ya estaban estructurados como redes neurales hizo que lo desconocido se convirtiera en conocido. Mediante la práctica diligente y con la motivación del bienestar de los niños, J.M. y Elaine han continuado construyendo el sistema de archivos de su red neuronal. Sin lugar a dudas, su experiencia demuestra que nuestro cerebro neuroplástico puede aprender nuevas habilidades a cualquier edad. Sin embargo, la asociación no es la única manera de crear nuevas redes neurales o de reforzar las existentes. Memorización. La ley de la repetición. Si aprendemos mediante la asociación, memorizamos mediante la repetición. Al principio, supone un tremendo esfuerzo por parte de la percepción consciente focalizar la concentración para reencauzar el pensamiento rutinario. Pero a medida que lo hacemos una y otra vez, las neuronas comienzan a vincularse unas con otras. Si podemos pensar, actuar, probar o experimentar de manera repetida cualquier cosa sin que nuestra mente comience a merodear por otros pensamientos, nuestro cerebro creará conexiones sin ópticas más fuertes e intrincadas para facilitarnos ese nuevo estado mental. Los atletas profesionales practican sus movimientos miles de veces, día tras día, semana tras semana, bajo la tutela de sus entrenadores. No quieren tener que pensar en la compleja secuencia de movimientos necesarios para golpear una pelota de tenis, de golf o de béisbol. De hecho, pretenden justo lo contrario. Mediante la práctica constante, enseñan a sus músculos, o mejor dicho, crean una memoria muscular, hasta que encuentran esa escurridiza zona en la que se puede dejar a un lado a la mente y permitir que el cuerpo lleve a cabo el trabajo. Esta es la ley de la repetición en acción. Como muchos padres saben, los niños son máquinas de aprender. En algunas ocasiones aprenden demasiado bien. Por ejemplo, cuando nuestro hijo aprende a caminar, nos emocionamos muchísimo, pero también nos preocupamos. De repente, su movilidad lo expone a un montón de peligros potenciales. ¿No da la impresión de que el vocabulario de los padres disminuye a medida que la movilidad del niño aumenta? La palabra no parece surgir mucho más a menudo. No, no toques eso. No, aleja casas escaleras. No, vuelve aquí. Imagina la sorpresa de mamá o de papá cuando, pocas semanas después de la aparición de este nuevo mundo del no, la pequeña Sara dice no cuando le piden que suelte el mando a distancia de la televisión. ¿Dónde puede haberlo aprendido? ¿Cuántas repeticiones ha escuchado en tan corto espacio de tiempo para asociar la palabra dicha en un tono específico con el concepto y el poder asociado a esa palabra en su entorno? Mientras estoy sentado aquí escribiendo esto, me viene a la cabeza lo torpe que me sentí cuando intenté escribir a máquina por primera vez. El simple hecho de encontrar la fila de teclas de apoyo y colocar los dedos me resultaba extraño. Aprender la localización de cada tecla fue una experiencia lenta y, a menudo, frustrante. Sin embargo, cuanto más practicaba, más fácil me resultaba. Seguro que se te ocurren una docena de habilidades que has aprendido a lo largo del tiempo y que ahora te resultan tan naturales como respirar. Y con naturales no me refiero a sencillas. Una nueva habilidad se convierte primero en automática, después en subconsciente y, por último, cuando dominamos de verdad esta habilidad en particular, en inconsciente, es decir, no pensamos en ella en absoluto. Una vez que ocupamos nuestra percepción consciente en un pensamiento o en una experiencia y la meditamos de forma repetida, la probamos continuamente y la ponemos en práctica sin cesar, las neuronas de nuestro cerebro comienzan a activarse y tratan de unirse con otras en un intento por establecer una relación más duradera y firme. Tras una activación continua, las neuronas comienzan a liberar sustancias químicas a nivel sinóptico, lo que las permite agruparse y crear conexiones más fuertes. Estas sustancias químicas neurotróficas, en particular una que se denomina factor de crecimiento neuronal, posibilitan que la sinapsis entre neuronas establezcan relaciones a largo plazo. Al igual que el fertilizante de un jardinero, estas sustancias químicas estimulan el florecimiento, el desarrollo y el enriquecimiento de las conexiones dendríticas, con lo que las neuronas establecen conexiones más duraderas y vínculos más firmes entre ellas. A medida que las células nerviosas se estructuran, el procedimiento que aprendemos se vuelve más automático, más común, más natural y sencillo y más inconsciente. Tanto si estamos conduciendo un coche, como escribiendo a máquina, montando en bicicleta, haciendo punto o realizando cualquier otra actividad, cuanto más repitamos esa acción, y cuanto más reforcemos el pensamiento, más fuertes se volverán las conexiones neurológicas. La atención es crucial en este proceso. Siempre que prestemos atención al procedimiento que estamos aprendiendo y que después repitamos mentalmente una y otra vez lo que hemos hecho, el neocórtex podrá comenzar a crear nuevas conexiones en nuevos circuitos neuronales, de manera que podamos contar con un mapa duradero y accesible en el futuro. Sin embargo, si trasladamos nuestra mente a otra cosa en el momento en que tratamos de desarrollar nuevas conexiones, el cerebro no podrá mapear ni estructurar nuestros esfuerzos, ya que la mente ha abandonado la escena y se ha trasladado a un escenario neural diferente. Al igual que en cualquier tipo de relación, en un principio las neuronas necesitan comunicarse, o activarse juntas, muchas veces para poder establecer una relación más prolongada. Al final, podrán activarse por el simple hecho de estarla una junto a la otra. Ahora estamos fortaleciendo un circuito neuronal que se ha estructurado en relación con ese pensamiento, acción, habilidad, idea o concepto. Sea cual sea el tema que nos atañe, la atención consciente comienza a resultar más sencilla, más fácil, más natural, más familiar, más rutinaria, menos costosa, más automática y más subconsciente, hasta que por fin se convierte en inconsciente. Si somos capaces de imaginarnos la creación pictórica de Miguel Ángel en la que la mano de Dios se estira hacia la de Adán en un esfuerzo por tocarla, podremos empezar a entender que las células nerviosas hacen justo lo mismo. Cuando nos esforzamos por aprender algo nuevo, por convertir en conocido algo que todavía no lo es, las neuronas vecinas se estirarán para establecer una unión duralera. Cuando activamos estas conexiones sinápticas una y otra vez, llega un momento en el que las células se enganchan. Si la teoría de Epp sobre el aprendizaje puede resumirse en la frase, las células nerviosas que se activan juntas se estructuran juntas, la ley de la repetición añade un elemento adicional, las neuronas que se activan juntas repetidamente se estructuran juntas con mucha más firmeza. Nuestro cerebro cambia sin cesar. Sus estructuras se abandonan y recuperan con nuevas secuencias y patrones. Nuestro cerebro en desarrollo cambia con cada nuevo conocimiento y cada nueva experiencia, que se procesan mediante la asociación y se refuerzan a través de la repetición. Los circuitos neuronales, pues, no son más que pandillas de neuronas que se activan juntas y que después se estructuran juntas cuando aprendemos nueva información mediante la asociación y recordamos lo aprendido mediante la repetición. El resultado final de la asociación con los datos conocidos y la posterior repetición de un nuevo concepto, idea, proceso mental, recuerdo, habilidad, comportamiento o acción será una nueva comunidad de conexiones sinápticas relacionadas o una nueva red neural en el cerebro. Cada vez que activamos ese circuito neuronal generamos en esencia un nuevo estado mental. Si la mente es el cerebro en acción o el cerebro activado, entonces los circuitos neuronales son los creadores de los estados mentales. Y lo más importante, una red neural al completo puede examinar cientos de kilómetros de territorio neurológico para conectar diferentes compartimentos, módulos, regiones, subestructuras e incluso lóbulos a fin de activar un número infinito de combinaciones posibles. Procesamiento cerebral dual o cómo la nueva información se convierte en rutina. El cerebro está estructurado para aprender nuevas cosas, tanto a nivel microscópico y de conexiones sinópticas, aprendizaje eviano, como a nivel macroscópico, como veremos después, cuando hablemos sobre cómo se procesa la información nueva en las dos mitades cerebrales y cómo se almacena en forma de memoria rutinaria. Los hemisferios del neocórtex no son imágenes especulares el uno del otro. El lóbulo frontal derecho es más ancho que el izquierdo. El lóbulo occipital izquierdo es más amplio que el derecho. Esta asimetría es ampliamente conocida como torsión de Jacob Leff, en honor a su descubridor, el Dr. Paul I. Jacob Leff, un neuroanatomista de Harvard. También existe una asimetría en la bioquímica de ambos hemisferios. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo posee dopamina en abundancia, mientras que en el hemisferio derecho, el neurotransmisor más abundante es la norepinefrina, o noradrenalina. El hemisferio derecho también tiene más receptores para las neurohormonas estrogénicas. Tal vez pienses a estas alturas que si ambos neocórtex difieren en estructura y química, deben de tener funciones diferentes. Y así es. Al hemisferio izquierdo, al que abreviaremos como I, se le considera dominante en comparación con el hemisferio derecho, HD. El I no sólo parece ser más activo, sino que algunos neurólogos lo consideran superior basándose en su mayor capacidad para procesar el lenguaje, para razonar utilizando el pensamiento analítico y para participar en la lógica simbólica lineal. En cambio, en un principio se creyó que el HD carecía de funciones específicas. Además, las lesiones del HD a menudo parecen triviales. La mayoría de los pacientes adultos con lesiones o afectación del HD, es decir, aquellos que han perdido la capacidad de controlar la parte izquierda del cuerpo, presentan una pérdida escasa o nula de las capacidades cognitivas. En un principio, esto llevó a algunos neurólogos a asignar un papel menor al HD. No obstante, a medida que la investigación continuaba, resultó evidente que las lesiones del HD provocaban cambios cuantificables tanto en el cerebro como en el cuerpo. Por ejemplo, muchos sujetos con derrames en el HD parecían ser completamente ajenos a que tenían problemas corporales, aun cuando estaban paralizados hasta el punto de arrastrar una pierna. Esto se denomina negligencia unilateral, y es el estado en el que una persona es perceptivamente inconsciente de una de las mitades de su cuerpo. Una situación desconcertante nos ha conducido a muchos nuevos descubrimientos sobre el papel que juegan nuestros dos hemisferios. Cuando un niño pequeño sufre una lesión en el HD, ésta se considera extremadamente grave, en tanto que las lesiones del I se consideran menos críticas por lo general. Esto es justo lo contrario de lo que ocurre en los adultos. En los pacientes adultos, muchos cirujanos se lo piensan dos veces antes de intervenir el I, ya que es aquí donde se encuentra el centro del lenguaje y muchas otras funciones específicas. Los cirujanos se sienten mucho más cómodos operando el HD, ya que al parecer permite un margen de error mucho más amplio. Puesto que los niños aún se encuentran en un nivel básico del aprendizaje del lenguaje, podría ser lógico que esa lesión de su hemisferio izquierdo pudiera considerarse venina, ya que no existirían muchas conexiones sin ópticas todavía. Sin embargo, esto no explica por qué una lesión del HD resulta tan devastadora en los niños. ¿Es posible que el HD sea más activo en los niños y que, a medida que nos hacemos adultos, el izquierdo se convierta en el más activo? Si esto es cierto, ¿qué es lo que origina esta transferencia y qué objetivo tiene? Estos planteamientos fueron formulados por el neuropsicólogo Elkonon Goldberg. ¿Puede intercambiarse el papel de los hemisferios a medida que los niños se convierten en adultos? Goldberg señaló que cuando somos niños recibimos enormes cantidades de información nueva, mientras que cuando somos adultos, realizamos tareas rutinarias y manejamos información que ya nos resulta familiar durante la mayor parte del tiempo. Se preguntó si la transición desde la infancia a la edad adulta implicaba una transferencia de las funciones y la información desde el HD al I. En 1981, Goldberg publicó una teoría que vinculaba el HD con las novedades cognitivas y el I con la rutina cognitiva. Postuló que el lado derecho del neocórtex es más activo a la hora de procesar conceptos nuevos y desconocidos, y que el lado izquierdo procesa con más rapidez las características conocidas y familiares. Cuando un individuo pasa de la adolescencia a la edad adulta, los nuevos estímulos podrían procesarse en el lado derecho de la corteza y después transferirse y almacenarse en el lado izquierdo. Esto explicaría por qué las lesiones del HD son tan graves en los niños y por qué las del lado izquierdo resultan más devastadoras en los adultos. En ambos casos, la localización de la lesión se encuentra en la región más activa del cerebro. En realidad, la hipótesis de Goldberg no era más que una sencilla reflexión sobre nuestra forma de aprender como especie evolucionada. Es decir, al igual que en el modelo microscópico de EVE del aprendizaje entre neuronas, estamos también estructurados a una escala mayor a fin de poder recurrir a patrones de información para comprender mejor la información nueva y desconocida. Lo lógico sería que estuviésemos equipados con un gran cerebro compuesto por un hemisferio derecho experto en el procesamiento de la información nueva y por un y igualmente experto en el procesamiento de los patrones de información y comportamiento rutinarios, familiares y automáticos. Nuestra relación con los estímulos familiares crea un almacén de habilidades rutinarias que actúa como una plataforma para nuestra capacidad de aprender conceptos nuevos. La plasticidad que nos distingue como especie es nuestra habilidad para utilizar conceptos familiares y estructurarlos junto a conceptos desconocidos. También sabemos, gracias al modelo de EVE, que cuando nos topamos con información o experiencias novedosas, aprendemos mediante la asociación de los nuevos estímulos con los recuerdos almacenados, datos conocidos, familiares, en forma de patrones sinápticos preexistentes. De esta forma, creamos nuevos circuitos sinápticos mejorados que nos permiten construir modelos superiores de entendimiento. En las primeras etapas del aprendizaje, nos enfrentamos con las novedades. El aprendizaje continúa en función de nuestra capacidad de observar y de prestar atención a la nueva información. Después, revisamos e interiorizamos los nuevos estímulos y comenzamos a convertirlos en familiares o conocidos. Al final del proceso de aprendizaje, la información adquirida se ha convertido en conocida y familiar, y las conductas o cometidos aprendidos pueden llegar a ser rutinarios, incluso automáticos. Nuestra capacidad para convertir lo desconocido en conocido, lo extraño en familiar, lo novedoso en rutinario es la forma de progresar en nuestra evolución individual. Si la mente se basa en representaciones familiares internas, ideas conocidas, para reconocer y crear nuevas representaciones internas, ideas desconocidas podría ser el HD el lugar donde procesamos las experiencias novedosas, la plataforma desde la que inventamos nuevas ideas para experiencias futuras. ¿Podría ser el I nuestro almacén de información y de actos que han llegado a resultarnos familiares? De ser cierto, este paradigma comenzaría a redefinir nuestro modelo de los hemisferios cerebrales, cuyas funciones se consideran completamente distintas en muchos textos científicos. Por ejemplo, ahora tendría sentido el por qué durante tanto tiempo se ha mantenido la creencia de que el centro del lenguaje se encontraba en el I. Puesto que el lenguaje es una función rutinaria y automática para la mayoría de nosotros, es dominante principalmente en el I. La idea de que el HD es el responsable de las relaciones espaciales también se entiende ahora. Cuando los sujetos sometidos a pruebas aprenden representaciones espaciales mediante la exposición a estos nuevos rompecabezas que utilizan los neurólogos cognitivos, en un principio estos individuos procesan las experiencias espaciales en el HD porque son nuevas. El procesamiento cerebral dual, es decir, el cambio del procesamiento de la información novedosa en el HD hasta su organización como rutina en el I, es compatible con todos los tipos de aprendizaje, según el estudio realizado por el Dr. Alex Martín y sus asociados en el Instituto Nacional de Salud Mental. Estos investigadores utilizaron la tomografía por emisión de positrones para estudiar el flujo sanguíneo en el cerebro humano vivo durante la realización de cometidos nuevos que involucraban palabras y objetos. Cada vez que a los sujetos se les presentaba un nuevo cometido, se activaba un área específica del HD. A medida que los participantes aprendían cierto tipo de información que les permitía clasificar la materia como familiar o rutinaria, la activación del HD disminuía. Cuando la tarea se practicaba mediante la exposición repetida a la nueva palabra o objeto, se activaba una región específica del I. En todos los participantes se produjo un cambio evidente mediante el cual la información novedosa comenzaba a procesarse como rutinaria. De hecho, numerosos estudios han demostrado que los humanos aprendemos a través de un procesamiento cerebral dual. En experimentos que someten a los participantes a situaciones nuevas que requieren la resolución de problemas complejos se apreció un incremento de la actividad cerebral en el lóbulo frontal del hecho. A medida que los individuos aprendían las soluciones a los problemas, su lóbulo frontal izquierdo comenzaba a mostrar actividad neurológica incrementada. El HD procesa la información novedosa y la transmite al I, donde se transforma en rutinaria. Y, al parecer, este proceso tiene lugar independientemente del tipo de información que se esté aprendiendo. Los circuitos neurológicos localizados en el HD están especialmente dotados para aprender nuevas tareas de manera rápida, mientras que las redes sin ópticas del I son más hábiles a la hora de perfeccionar una tarea, siempre que existan una práctica diligente y la motivación suficiente. Convertir lo desconocido en conocido Es importante comprender que estamos hablando de grados de actividad en los circuitos neuronales. La actividad general de los hemisferios izquierdo y derecho que se observan en el modelo de información novedosa rutinaria, muestra patrones evidentes que se relacionan con una mente activa. En este punto, podemos comenzar a entender que cada individuo posee una capacidad propia para procesar la información y aprender basada en lo difícil que le parezca una determinada tarea. Esa es la razón de que el movimiento de la actividad desde la corteza derecha a la corteza izquierda en el procesamiento novedad rutina pueda ocurrir en minutos, horas o años, dependiendo de la complejidad de la tarea y de la capacidad de la persona. En un principio, los científicos conjeturaron que las funciones dirigidas por el hemisferio derecho tenían un carácter más creativo, intuitivo, no lineal, intencionado, emocional y abstracto que las actividades del lóbulo izquierdo. Según nuestro modelo de procesamiento cerebral dual, esto es correcto. Cuando somos creativos, nos dedicamos a la novedad. Cuando somos intuitivos, concebimos posibilidades desconocidas. Cuando utilizamos conceptos no lineales o abstractos, no trabajamos de manera rutinaria o con patrones familiares. Cuando intentamos darle un significado a nuestra propia identidad proyectamos nuevas ideas en relación con antiguos conceptos para progresar en la sabiduría del ser. Así es como funciona el cerebro. Por ejemplo, el mito de que la música se procesa en el HD sólo es cierto para aquellas personas que no están dedicadas a la música. La mayoría de nosotros no somos músicos y, a causa de su carácter novedoso, procesaremos la información musical en el lado derecho del cerebro. Las exploraciones funcionales del cerebro muestran que los músicos abezados procesan la música en el lado izquierdo debido a que ya han estructurado los circuitos neuronales a base de aprender y experimentar. Dada la naturaleza de nuestra dualidad anatómica, ahora podemos decir que el HD es en esencia equivalente al izquierdo. Poseemos un cerebro diseñado para aprender nuevas tareas y perfeccionarlas. Convertir en conocido lo que nos resulta desconocido es una orden preprogramada en la estructura tanto microscópica como microscópica del cerebro humano. Antes de seguir avanzando, me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. 1. Mediante el aprendizaje de nueva información, memoria semántica, y la vivencia de nuevas experiencias, memoria episodica, creamos nuevas conexiones sinápticas y desarrollamos el hardware de nuestro cerebro. 2. Aprendemos por asociación. Utilizamos lo que ya sabemos para comprender lo que desconocemos. Cuando activamos circuitos neurológicos que se han desarrollado gracias a nuestros conocimientos y experiencias, esa parte del cerebro se vuelve más receptiva a establecer nuevas conexiones sinápticas destinadas a una mejor comprensión. En esto se basa el modelo de aprendizaje de EUP. Las que se activan juntas, se estructuran juntas. 3. Memorizamos por repetición. Cuando ponemos toda nuestra atención en lo que estamos aprendiendo y lo practicamos de forma repetida, activando esas conexiones sinópticas una y otra vez, se liberan sustancias químicas neurotróficas que logran que las neuronas formen entre sí conexiones duraleras. Las neuronas que se activan juntas repetidamente, se estructuran juntas con más firmeza. 4. Poseemos estructuras en nuestro cerebro que nos permiten aprender, convertir lo desconocido en conocido, tanto al nivel neuronal de, microscópico, como a nivel de procesamiento cerebral dual, macroscópico.